La obra de Sanper Padre vuelve a salir de su ciudad natal para darse a conocer en otros lugares, en este caso en el Toboso, a partir del domingo. Se trata de 35 de las 40 acuarelas que el pintor realizó con motivo del cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote en el año 2005. Sin embargo, no se expuso hasta varios años después en el Museo Municipal y posteriormente en el Museo de la Fundación que lleva su nombre. La verdad es que con mucha afluencia de público, estuvo cerca de un año y medio, dos años, y esta es la primera vez que exponemos obra de mi padre desde su fallecimiento, desde que exponemos fuera de nuestro museo su obra. Él cuando está vivo, la verdad es que exponía muy habitualmente. Entonces, queremos recuperar también, no solo aparte de tener la obra aquí colgada en el museo, sino que también empecemos a exponer su obra en otras localidades como él hacía. La exposición es iniciativa de Quinarte, una asociación cultural y artística que aglutina a Quintanar de la Orden, Villanueva de Alcardete, Corral de Almaguer, Miguel Esteban y El Toboso. La exposición será en este último municipio, en la Domus Artis, la Casa de las Artes, un inmueble del siglo XVI, que fue caballeriza del Convento de las Monjas Trinitarias y ha sido restaurado como sala de exposiciones. Un mecenas, Juan Alfonso García Donas, hizo una especie de sala de exposiciones, de usos múltiples, y es un espacio cultural importante en la comarca. Es muy parecido, si lo conocéis, al Pósito de Campo de Cristana o también a la Tercia de Mota del Cuervo o al Convento de San Juan de Corral de Almaguer. La exposición se ha llamado El Quijote de Samper y su eje central son las acuarelas de José Luis Samper, que tiene como característica un colorido que no es habitual en la última etapa de los artistas. Es curioso porque él hizo esta obra unos años antes de su muerte. Él tenía una enfermedad grave que casi que le impedía pintar. Sin embargo, la obra de mi padre, de José Luis Samper, aparece con un color, con una alegría, es como muy jovial, como muy juvenil. Y es curioso, digo, porque normalmente los pintores en la última etapa de su vida la pintura es más oscura, más triste. Él quería como recuperar su infancia. A las 35 acuarelas quijotescas de Samper Padre se suman otras reinterpretaciones hechas por Salvador, el hijo del pintor, que practica un estilo muy diferente, aunque compartiendo temática. El gran premio que recibí del Certamen Internacional de la Casa de San Juan fue una obra quijotesca. Bueno, pues me he ido animando también a pintar obra cervandina y lo que yo voy a representar es un pequeño homenaje a mi padre con 12 obras, donde utilizo los dibujos que él creó para esta colección, y hago una libre interpretación, con estilos muy diferentes. La exposición estará acompañada por actividades paralelas o complementarias promovidas por la Asociación Quinarte. Entre ellas destaca un coloquio el viernes 25 de mayo, en el que se debatirá sobre la existencia de una escuela manchega de pintura que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX. A ella pertenecerían José Luis Samper, Antonio López Torres, Gregorio Prieto, Antonio Arnau, Alfredo Palmero o Francisco Balbuena. Todos ellos pintores que expusieron más allá de sus fronteras, pero que ahora su público se reduce a sus propios pueblos. Está claro que una escuela, un movimiento, en los años 60, 70, 80, del siglo pasado, hubo. Hubo porque si vemos las obras de muchos pintores, van todas en una misma línea, o bien en cuanto a temática o bien en cuanto a técnica. Bueno, pues es hora de que empecemos, por lo menos con este primer acto, a mover esa sensación de que algo hubo, de que hubo un movimiento, y que no puede quedar en el olvido. La exposición Quijote de Samper estará en la Domus Artis del Toboso desde el 20 de mayo al 1 de junio. Durante esos días también se han previsto visitas guiadas para grupos y escolares.